Muy cerquita de Mercedes a tu santuario llegué Una ofrenda te dejé con lágrimas en los ojos Gauchito Gil milagroso sos tradición de corrientes Por justiciero y valiente tu vida un día truncaron Sin embargo no apagaron la esperanza de tu gente Que con fe son muy creyentes Y cada 8 de enero son fervientes promeseros Y agradecidos por siempre